Bueno amigos, este video se trata de cómo se siente estar prácticamente un día entero sin casi que parar de escribir. Bueno, llevando ya unas 9-8 horas prácticamente de escribir seguido, seguido y seguido que estoy escribiendo las tareas. Esta es una materia, esta es otra, esta es otra, y aquí me encuentro haciendo más. Así que bueno, les iré contando cuál es mi experiencia, también sin dormir, porque no voy a dormir hasta mañana prácticamente. El dedo, por ahora, después de 10 horas, siento dolor aquí, por lo que el cogerla está como un poquito así, ¿sí ven? Así. Entonces me arda un poco aquí, está hinchado. Esta parte del dedo está dormida, o sea, no se siente prácticamente nada. Y al momento de escribir, me equivoco mucho. Al principio escribía rapidísimo y no me equivocaba casi nada. Pero ahorita me equivoco cada 2-3 líneas. Y bueno, amigos, vuelvo dentro de una media hora, una hora, son las 2 y 46. Así que en las 3 y piquito estoy por aquí nuevamente para seguirles contando. Así que pónganse pílicos. Bueno, aquí grabo esto para que se den más o menos una idea de todo lo que he escrito. Esto, 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 esto. O sea, tengo dividido por materias. Esto, esto. Entonces, sí, mi letra es horrible. Peor ahorita que ya llevo tanto tiempo escribiendo. Y ni sé que estoy escribiendo. Solo estoy copiando y escribiendo, copiando y escribiendo. Ah, pero no. No, ahí no. Miren, por ejemplo, aquí. Estoy en inglés y no sé por qué. O sea, leí indígenas. Pero era indígeno uso. Y yo puse indígenas. Así que ahí le puse como un techón. Indígeno uso. Y bueno, así me voy equivocando y equivocando y equivocando. Pero bueno, para que se den una idea desde cuándo estoy atrasado. Estoy atrasado, o sea, prácticamente todo el portafolio. Desde enero. Y ya estamos. Ya estamos en marzo. Así que llevo mucho tiempo atrasado. Así que bueno, amigos. Y no sé si se nota. Bueno, creo que casi no se nota nada. Solo un poquito que esté hinchado mi dedo. Ahí sí se llega a notar. Miren, incluso la raya. Esta raya de aquí. De aquí. De esta raya de aquí. Y miren cómo se me ha hecho. Toda esta parte está roja. Y viro el video. Y he tomado una taza de café. Tomé dos tazas de café. Ya voy tomando. En cuanto a energía, me siento bien. No tan bien. Pero para ser las 2 y 49 de la mañana me siento bien. Y bueno, por ratos tomo unos pequeñitos descansos. Tampoco voy a morir. Miren, acá hay más tachones. Porque puse G en vez de D y era D. Acá, más tachones. Acá, más tachones. Y... Creo que ya no hay más tachones. Acá. Más tachones. Por acá. Y eso, bueno, ahorita estoy con inglés. Inglés es la peor materia. En cuanto a pasar, porque me equivoco demasiado. Y es más lento, porque tengo que andar leyendo. Y como no sé inglés, el transcribirlo se me hace muy difícil. Así que... Bueno, sinceramente no aprendo nada. Pero solo copio. Veo, leo, copio. Veo, leo, copio. Y se me queda cero en la mente. Bueno, ya vuelvo, amigos. Bueno, amigos, no ha pasado mucho tiempo, pero la verdad es que ahorita me ha hecho efecto el café. Me siento... Ahí sí. Me siento demasiado con mucha más energía. Estoy escribiendo súper rápido. Miren cómo puedo mover la mano. Puedo mover la mano súper rápido. Me siento como si ya llevara... O sea, como cuando estás en el... O sea, aún... No sé cómo explicarlo, amigos. Es una sensación que solo sientes cuando tomas demasiado café. Ni en mi mejor momento del día donde me siento con energía, no me siento con las mismas energías que tengo ahorita. Escribo creo que el doble de rápido. Y también, o sea... Cacto más rápido. Es como que veo y rapidito hago. Veo, rapidito hago. No necesito estar viendo. Ah, esto es así. Sino que veo y rapidito hago. Veo y rapidito hago. Veo y rapidito hago. Veo y rapidito hago. Y así he hecho todo esto como en, no sé, como en unos siete, ocho minutos. Y para hacer inglés es rápido porque tú vas en español, pero para inglés miras, 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 miras. No sé si me entienden, pero es mucho más difícil transcribir algo en inglés que en español. Al menos que hables inglés. Pero si hablas español es mucho más difícil. A mí creo que estoy uniformable ahorita. Notarán que tengo demasiada más energía que lo que tenía antes. Porque el café me hizo efecto. Porque me tomé una jarra de café, una buena cucharada de café y una buena cucharada de azúcar. Así que hice esta parte para decirles que ya hizo efecto el café. No sé cuánto tiempo duró. Bueno, esto no es la primera vez que lo hago. Esto de quedarme sin dormir. Incluso un día me quedé sin dormir tres días. Llega incluso hasta alucinar. Pero el café ayuda mucho. Para si quieres no dormir, el café ayuda mucho. Y bueno, esto de que se te quede dormido. Por ejemplo, esa vez que me quedé tres días. Se me quedé dormido por más de una semana. Siquiera dos semanas con el dedo dormido. Y de tanto sentarme se me durmió el trasero. Y el trasero también. Como una semana dormido. Y bueno. No sé. No es la primera vez que lo hago. Como lo digo, incluso lo he hecho hasta por más tiempo. Pero hoy día solo lo haré por un día. Porque tengo hasta en unas horas. O sea, en unas horas ya tengo que entregar las tareas. Creo que me quedan solo como diez horas de plazo. Y bueno, voy a seguir haciendo amigos. Vuelvo en una media. Bueno amigos, cuatro y media de la mañana. Creo que ya se me nota un poco más de cansancio. Porque ya está pasando un poco el... Lo que es el efecto del café. Mi dedo gordo, mírenlo. Tiene la seña de la... Bueno, ahí sí se llega a notar. Tiene la seña de la pluma. Aquí por en medio se nota como una señita. A ver, ahí sí se llega a notar. Sí, ahí creo que sí se llega a notar. Un poco la seña de la pluma. Y bueno, el dedo... Está un poco hinchado. Ahí se nota. Ahí se nota. Siento dormido todo esto. Pero bueno, acabo de terminar inglés. Y eso me tiene feliz. Porque terminar inglés es terminar inglés. La verdad es que está... Difícil terminar. Pero lo lograré. Confío en mí. Bueno muchachos, cinco de la mañana. Tan cerca y a la vez tan lejos. Bueno, quisiera enseñarles... Una vez en ver si se puede. La diferencia entre mis dos dedos. Vamos a intentar ponerlos juntos. No se nota mucho ahí. Bueno, ahí se nota que este está más flaco. Y este mucho más gordo. Se nota mucho. O sea, se nota hinchado este dedo acá. Pero me gustaría que se notara ahí. A ver. ¿Cómo puedo ponerlo ahí? Bueno, ahí se nota este más hinchado. Y morado, como morado por la parte de acá. Y viéndolo así, o sea, si pudiera tener alguien que me grabe. Se notaría mucho más. Pero bueno, como les dije. Cinco de la mañana. Revisé ahí mi actividad. Y llevo... Ya más de doce horas seguidas haciendo tareas. Sin parar. Mi teléfono está en 16%. Me faltan muchas materias todavía por delante. Vuelvo en un rato. Bueno amigos, son las cinco y media de la mañana. Estamos bien. Ya terminé de escribir. No todo. Pero hasta aquí no me voy a escribir. Porque ya no quiero hacer más. He hecho un total de 40 hojas. En... En unas 14 horas. Dando un promedio de, qué sé yo, 3.5 hojas por hora. Algo así. Iba bien rápido, la verdad. Y bueno. Esta es mi experiencia. Voy a poner en el título un dientero. Pero no es un dientero. Son 14 horas. O algo así. Sin parar de escribir. Mi dedo dormido, como siempre. No siento nada prácticamente. Esto de aquí me duele. Que ya me está aliviando. Porque ya he dejado de escribir. Y la verdad es que de energías. Es como que tengo sueño. Pero no puedo dormir. No sé cómo explicarlo. Es por el café. Esto de mucho. Para poder avanzar rápido. Y esta ha sido mi experiencia. No aconsejo hacer esto. Es malo. Hagan sus tareas. A tiempo. Para que no estén como yo. Espero que les haya gustado este video amigos. Hasta la próxima. Amén. Amén.